Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Y una vez más, sucumbe Y más, y más, y más sucumbe Buen aniversario Buen aniversario Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de tu felicidad Yo me pregunto a que mi alma, que a donde está Solo yo pedí una oportunidad Para buscar otra forma de nada Si me ha pasado, se me dará trato Vamos a empezar ¿Dónde está ese amor? Que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de mi paciencia, se alude ¿Dónde está ese amor? Que afectaba a mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Con puro éxito Buen aniversario Tomá 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 Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto a que mi alma, que a donde está Solo yo pedí una oportunidad Para buscar otra forma de hablar Sin el pasado y sin mirar atrás, volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor? Que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de mi paciencia, esperándome ¿Dónde está ese amor? Que afectaba a mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor? Que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de mi paciencia, esperándome ¿Dónde está ese amor? Que afectaba a mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Oh, 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 oh Todo éxito Buen aniversario Todo un amor ¿Dónde está ese amor?